El plan de Meghan podría tener graves repercusiones para el título de Sussex. La duquesa de Sussex está haciendo que su posición con respecto a la institución sea bastante obvia, según un experto real. El plan de Meghan Markle para la próxima coronación podría tener graves repercusiones, afirmó un experto real. Ha provocado nuevas conversaciones sobre su título real, con la escritora Daniela Elser, sugiriendo que la decisión de saltarse la coronación podría causar problemas. Con el príncipe Harry listo para unirse a la realeza en la abadía de Westminster el 6 de mayo, Meghan, según un comunicado del Palacio publicado el miércoles, permanecerá en California. El hombre de 41 años se quedará con los dos hijos de la pareja, Archie quien cumplirá cuatro años el día de la coronación y Lilibet. Elser dijo que la elección de no ir de Meghan es que ella no elige apoyar a su suegro. Escribiendo para news.com.au, Elser dijo, su decisión de que Meghan no vaya podría tener serias repercusiones, sobre todo en lo que respecta a sus títulos de Sussex. Porque aquí está el quid de la cuestión. Al tomar la decisión de no ir y no mostrar su apoyo a su suegro. Para no estar allí en uno de los momentos más importantes para la monarquía en la mayor parte de un siglo, está haciendo que su posición con respecto a la institución sea bastante obvia. Harry se enfrenta a una coronación insoportable después de una bajada humillante. Es probable que Harry sea borrado por miembros de su familia con cientos de millones de espectadores, afirmó un comentarista real. La presencia del príncipe Harry en la coronación del rey Carlos el próximo mes será insoportable después de su decisión humillante de asistir al evento, afirmó un comentarista real. Después de meses de especulaciones, Harry finalmente reveló que asistiría a la coronación el 6 de mayo, pero sin su esposa Meghan Markle. Daniela Elser describió la decisión de Harry como un descenso épico y dijo que probablemente otros miembros de la realeza lo blanquearán, incluidos sus parientes más cercanos. Elser dijo, esto podría terminar siendo tan exquisitamente insoportable como ver a alguien siendo abandonado en la televisión en vivo. Ella sugirió que el equipo de Sussex no lograría convertir su asistencia en una victoria y que este movimiento de coronación califica como una humillación para el duque de Sussex. Ella escribió para Fox News, la asistencia de Harry constituye un descenso a la par del que hicieron Edmund Hillary y Tenshin Norgay después de escalar el Everest. Noticia que, dicho sea de paso, llegó a Londres el mismo día de 1953 que la coronación de la difunta reina. El Palacio de Buckingham ha confirmado la asistencia de Harry a la coronación, pero no ha comentado nada más sobre su decisión. El Palacio de Buckingham ha confirmado la asistencia de Harry a la coronación, pero no ha comentado nada más sobre su decisión. El Palacio de Buckingham ha confirmado la asistencia de Harry a la coronación, pero no ha comentado nada más sobre su decisión.